Mira, es el evento de cartismo aquí en el Estadio de las Chivas, es un evento de cartismo a nivel internacional en el cual participan Checo Pérez como nuestra máxima figura y exponente de la Fórmula 1 Esperamos más de 23 pilotos internacionales de los cuales sabemos que los mexicanos van a dar mucha pelea y tenemos la participación de 207 pilotos Y platícanos cómo fue el trabajo logístico para poder hacer esta gran pista de cartismo Mira, ha sido un trabajo de equipo, tengo un gran equipo la verdad y es que se conforma por más de 170 personas de staff El estadio, las instalaciones nos las dieron apenas el día martes a las 12 de la noche, prácticamente en el primer minuto del miércoles Y la gente no ha dormido desde entonces y estamos ya prácticamente por terminar ya todo el montaje Es un gran trabajo la verdad, y no nomás es de pista sino previo a que las personas que vinieron aquí Llegaron con plena conocimiento de qué es lo que se necesita para llegar todos a trabajar y no improvisar Sonaban o escuchábamos en entrevistas anteriores que también ya van a participar en otras ciudades Así es, este es nuestro tercer evento en GPI, vamos por nuestro crecimiento natural Este año crecemos con un evento en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, en el Autónomo Hermano Rodríguez en el mes de mayo 12, 13 y 14 de mayo, aprovecho para invitarlos Y es ya un campeonato, anteriormente se había hecho un evento de cada año y ahorita ya se hace un campeonato totalmente puntuable Y los campeones de GPI se van a correr a las competencias internacionales a representar a nuestro país Y precisamente hablando de esto, sabemos que no es fácil hacer y organizar un evento de esta magnitud Que también tenemos marcas que te respaldan precisamente para hacer un evento de gran nivel ¿Quiénes son los que te están apoyando? ¿Cuáles son los patrocinadores que te van a apoyar para este gran evento? Mira, de entrada, principalmente Winsharmy que es nuestro tercer año En esta ocasión se sumó también Sidralaga como nuestro segundo año Están empresas como Blackstone, Akron, Jaloma, Lorant Seguros Híjole, te puedo decir muchísimo, no me gustaría dejar a nadie fuera Pero la verdad es que son empresas, la gran mayoría mexicanas que confiaron en este proyecto Y que gracias a la confianza que le están teniendo a esto, vamos por muy buen camino ¿Cómo fue precisamente el enamorar a estas marcas para que precisamente participen en un evento que ya va agarrando precisamente ese gran nivel que todos queremos? Y como dices tú, los grandes invitados y los pilotos como Checo Pérez, como Memo Rojas que son los que van a estar aquí Pues ¿Cómo fue ese trabajo de enamorar a las marcas? Muy difícil, yo considero que es más difícil conseguir un patrocinador que ganar un campeonato He corrido durante más de 20 años de mi vida como piloto Y ahorita te puedo decir que el trabajo para conseguir las marcas, los patrocinios y los apoyos ha sido muy difícil La situación del país no es nada fácil Pero si están apoyando este evento es porque creo yo que vale la pena y que se están dando cuenta que trabajamos bien Y somos gente decente y somos gente totalmente comprometida a lo que hacemos ¿Y dónde podemos encontrar? Precisamente platícanos de información, dónde podemos comprar boletos, los horarios ¿Cómo llegar también aquí al gran evento? Bueno, la venta de boletos va a ser en las taquillas del evento el día viernes, sábado y domingo El acceso es un acceso totalmente familiar, es muy accesible, son vales 200 pesos los 3 días en el área general Y 300 pesos por los 3 días en el área de PADOC Las instalaciones, pues estamos aquí en el Estadio de las Chivas y todo el mundo que vive aquí en Guadalajara Y hasta los que no viven, saben dónde está, sobre la avenida Periférico y avenida Vallarta Y es acceso muy fácil, tenemos estacionamiento y tenemos muchos entretenimientos, simuladores Exhibición de autos clásicos, área comercial y bueno, un papurrí de carreras Así mismo también los horarios son, arrancamos el día de mañana desde las 12 del día las carreras ya como tales El día sábado, perdón, el día sábado sí son las carreras a las 12 del día Y el día domingo a partir de las 11 y media de la mañana ya son las finales ¿Las redes sociales del evento en general? Mira, estamos en nuestra página web, es www.gpicarting.com Y nuestro Facebook es GPI Wings Army Precisamente agradecerte tu tiempo, sabemos que andas ahorita en la parte de operativa Y ya saben amigos, en 3imexico.com.mx toda la información y la entrevista con Carlos Fernández De todo, el director general de este gran evento Y pues te deseamos lo mejor, que venga, ya nos diste la invitación Y enhorabuena, seguir, crecer más este gran deporte Así es, y muchísimas gracias a ustedes que nos están acompañando Sabemos que es un compromiso de ambas partes para que crecerlo Porque las marcas, como bien lo dices, requieren de difusión Y ustedes son los que nos apoyan con eso Y agradecerles, y esta es su casa Muchísimas gracias, lo dejamos porque sabemos que anda corriendo Y pues te vamos a ver más tarde para ver que nos sigas explicando en otro punto de la pista Para que nos expliques más a detalle qué es lo que se está haciendo Perfectísimo, y continuará Gracias